¿Qué es la purificación de aire? Las personas que tienen cierta tendencia asmática es bastante dañino, así que como aspiro, ocupo plumero, ocupo un paño húmedo para sacar el polvo, todas esas cosas son mucho más importantes que un purificador. Ahora, muchas veces alguien pone un purificador y como un filtro sale negro, dice, ve, me evito tener esto negro acá adentro. Esa relación no se puede sacar. Es peligroso porque hay dos tipos, bueno, uno tipo es con esto que cargan la partícula. Esa cargada partícula también puede, supuestamente se quedan pegadas las partículas en cualquier lado. Lo que hace es que cargan la partícula y se quedan pegadas las superficies. Esa superficie bien puede ser el pulmón, entonces no necesariamente significa que esté evitando que te llegue a ser expuesto. Lo que sí es importante es fijarse en que cumplan alguna normativa y que tengan este tipo de filtro HEPA, HEPA, High Efficiency Particle Filtro, y eso sí puede filtrar algo en material particular. ¿Y eso viene escrito en un sello? O sea, es un tipo, HEPA, H-E-P-A, eso yo creo que algo puede ayudar, pero sí lo que es el polvo y lo que es el polen, realmente igual se depositan solos. Lo que importa ahí en realidad es barrer y aspirar, no tanto ocupar un filtro, porque eso es lo que hace más que nada levantar el polvo. Bien. Hola conductoras, me gusta mucho el programa, especialmente con ustedes dos. Entonces, pregunto lo siguiente, así dice yo, no, aquí no... Es que no tengo que hacer refuerzo positivo, es parte de... ¿Existe una medida concreta a corto plazo y viable para descontaminar Santiago? Está preguntando Cristian. ¿Podemos llegar a alguna, así como, el aporte, digamos? Sí, yo diría... El aporte verde, el aporte verde, claro, sobre todo en tu experiencia en Ciudad de México, o cómo se ha hecho en otras ciudades, porque tiene que... Bueno, nosotros estamos bastante bien en comparación con Ciudad de México, esos sí tienen 20 millones de habitantes, nosotros 6, así que... La locura, estamos mejor que Ciudad de México. Yo creo que sí, de todas maneras, tenemos un sistema de transporte público mucho más ordenado, mucho más formalizado que ellos y... O sea, muchas veces... ¿Pero en materia de calidad del aire también? Sí, de todas maneras. ¿Y que Beijing, ponte tú? Beijing... No, sí estamos mejor, sí, de todas maneras. Beijing... Lo que pasa es que en Beijing pueden hacer medidas medias draconianas, y de hecho ya se observó muchas veces... Trastigieron en 50% todo tipo de emisiones, y se observó en satélites, como ahí disminuyó el NOX, se pudo ver claramente el efecto de estas restricciones. De hecho, mi jefe en Estados Unidos ha participado en todo el plan de descontaminación para la Olimpiada, y ahí no van a dejar que nada funcione durante la Olimpiada. Bueno, otra cultura también, muy distinta. Pero ellos tomaron buenas decisiones, por ejemplo, prohibieron construir con ladrillos. Imagínense, porque en la generación de ladrillos, ustedes pueden ver cuando están aterezando el avión, se pueden ver estas pequeñas fábricas artesanales de ladrillos, esas contaminan una enormidad. Y justamente, los chinos, sabiendo que tienen que localizar 200 millones de personas en como 10 años, desde el sector rural a urbano, tienen que generar una cantidad impresionante de vivienda. Dijeron, no más ladrillos. Y fue una... ¿Cuál podemos tomar nosotras? Bueno, ¿cuál podemos tomar nosotros acá, Marcelo? Bueno, yo creo que hay que apoyar los autos más limpios. Y la verdad es que tenemos ahora el auto, por ejemplo, los autos hidroeléctricos que son... Yo lo probé. ¿Y anda igual que un auto normal? Sí, anda muy bien. Pero los que están, son caros esencialmente para los que serían... Bueno, claro, tenés que hacer la inversión. Sí, justamente. Pero, por ejemplo, uno puede importar autos usados y hidroeléctricos, y en Punta Arenas hay una persona que los trae. Es súper interesante, pero esa persona nos puede vender en Santiago. Y estos autos ni siquiera, o sea, creen que cuando los miden, para homologar, creen que está mala la máquina. La cuestión realmente, o sea, con estar parado no emite nada. No emite nada. Es increíble. Se apaga el motor. Y lo mismo se podría hacer con el parque automotriz más viejo. Se podría hacer algún tipo de forma de poder cambiar justamente el tipo de auto que se... Justamente hacer una franquicia tributaria como la que se hizo para los híbridos eléctricos, pero quizás de mayor aliento, quizás... Yo estoy sonando como automista de un híbrido de Chile. Quizás levantar el Eliva, por ejemplo, un híbrido eléctrico. Traer un Prius y dejar que... Bueno, son medidas de incentivos. Prius importados que son de Toyota, que son más baratos. Incluso Honda va a sacar un híbrido eléctrico de menor costo el próximo año 2010, que tiene tambaleando a todo Detroit. Es la tendencia, te lo voy a decir. Es lo que se acaba de presentar en los últimos salones de los automóviles y hacia allá va. ¿Su recomendación? Bueno, hemos hablado del manejo intradomiciliario. ¿Qué parece que es fundamental y muy claro? Es muy importante, hemos hablado de la educación. Yo creo que la gente tiene que tener conciencia de que cada cosa que uno hace en su casa va a tener un impacto, no solamente para los que viven ahí, sino que para el exterior. O sea, si yo cuido la salud respiratoria de mis niños que van al jardín, también estoy cuidando la salud respiratoria de los otros niños que van al jardín. Y eso tiene que ser una cadena de solamente efectos positivos. Desde el punto de vista del Ministerio de Salud, desde hace varios años se ha hecho un muy buen aporte con lo que se llama la campaña de invierno. ¿Estamos ya en la campaña de invierno? Estamos ya, sí. Oficialmente el día sábado se inició. Y eso quiere decir más de 400 consultorios con salas de manejo respiratorio agudo para adultos y para niños. Reconversión de camas. Nosotros en la Universidad Católica tenemos un hospital pediátrico en la comuna de Puente Alto, en donde estamos aportando más de 30 camas reconvertidas para la red de salud pública. Y eso es tener, digamos, disposición de atención de niños respiratorios agudos para no tener pacientes en camilla o para no tener que enviar a su casa a pacientes que están grandes. Lo ha hecho bien el Ministerio en ese sentido entonces. En ese sentido ha tenido la visión de prevenir. Ahora, si las camas respiratorias son 500, en determinada situación del año ahora van a llegar a ser 1.200. O sea, hay un enorme incremento. Pero ¿qué significa eso? Que pacientes quirúrgicos electivos no se operen. O que un montón de otros problemas que hayan postergado. Pero poner 700 camas más también, que después van a estar ociosas, no tiene mucho sentido. ¿Augurios para este invierno? ¿Bueno, malo, crítico? Bueno, eso es difícil el augurio. Uno espera que no sea tan crítico. El brote de infección por influenza no fue más crítico que en otros años. No debiera serlo ahora tampoco. No debiera serlo ahora. Pero nosotros sabemos que cada 5 o 6 años, el último año fue el 2005, se va juntando un número de susceptibles que se llama, que hace que cada 5 o 6 años aumente mucho el número de infección respiratoria en lactantes. ¿2010? No tocaría, porque estamos en 2008, pero han habido años en que esto se ha movilizado. O sea, los pronósticos dirían que este año no tendría por qué ser un año terrible, ni mucho menos. Pero bueno, tomando también las medidas necesarias uno puede bajar todo esto. Hay que finalizar con esta pregunta, creo yo, Victoria de Vitacura nos dice. Hace algunos años se dijo que una posibilidad para descontaminar nuestra capital era a través de la demolición de los cerros. ¿Es esto posible? Yo creo que ahí le antamos. Es un poco radical. Es radical total. O bombardear las nubes, todas esas ideas. Quiere cambiar definitivamente la cuenca. El problema es el número de camiones que hay que tener para hallarse el material al otro lado. Y ya con eso ya no sirve. Y la contaminación asociada. No hay que mover más camiones, sí, de todas maneras. Yo creo que, bueno, estuve conversando con Marcelo Tribel y justamente le pregunté qué pasó desde el año 2005 cuando justamente ellos anunciaron que no iba a haber más emergencia y versus lo que pasó ahora. El intendente, ¿no? Imagínate, claro, dijo que no iba a haber episodios críticos. Sí, y justamente, bueno, iban bien encaminados, hubo cambios inesperados en tipo combustible y muchas otras cosas. La verdad me dijo que él nunca pudo hacerle frente al sector de transporte de carga. Fue la gran batalla que nunca pudieron ganar. Sí. Justamente, yo creo que... Y justamente, cuando están en un problema tan grande con los costos que han aumentado, yo creo que acá hay que tirarle la mano, ayudarlo y no necesariamente achacarlo. Porque justamente va a ser uno de los temas fundamentales de que si queremos cumplir normas de PM2.5 vamos a tener que hablar en serio con la gente del sector de transporte de carga. Bueno, ahí tendría que haber más coordinación nomás entre los distintos ministerios y reparticiones públicas como para tomar medidas que vayan en apoyo y en iniciativas de coordinación o ya directamente de subsidios para algunas áreas para que sean menos contaminantes. Y sobre todo, además, cuando la autoridad de Santiago, el intendente Álvaro Razo, reconoce a fines de marzo, lo reconoció que las medidas que se han tomado de mitigación de la contaminación ambiental son insuficientes para este año. Solo la restricción de cuatro dígitos de los autónomos catalíticos y por eso hay que estar atentos a lo que pasa con el plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana, el famoso PPDA, que va a sufrir modificaciones este año. Sin ninguna duda. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Espero que para ustedes también conversen con nosotros. Y especialmente con los que...